El asesinato de Fabio Melanito ha sido atribuido a decenas de razones desde venganzas hasta su relación con el crimen organizado. Pero ahora surgió un mensaje que cambió la perspectiva de sus fans. A través de Twitter circuló una amenaza. Los accidentes pasan, decía el mensaje acompañado de un par de balas que respondía a un tuit que Fabio publicó en 6 de agosto. Esa amenaza también detalló, se te advirtió de muchas maneras y se te olvidó que la vida no retoña como chingadas flores en el campo, y eso fue todo. Entonces las redes se enfurecieron. Ojo, investiguen esta cuenta o aguas aquí. Investiguen. Esa amenaza directa, son las respuestas que recibió lo que en verdad se trataba de solo un comentario sarcástico. El usuario explicó más tarde que era blanco de insultos por lo que ofreció una disculpa a quienes se sintieron ofendidos. No es momentos para peleas y no cuas. Neta, agregó. Estoy recibiendo muchos insultos y quiero decir que si alguien se sintió ofendido, les ofrezco una disculpa. No es momentos para peleas y no cuas. Neta. La fotografía de amenaza proviene de un mensaje en contra de un reportero de Batulco en 2017. Lo cierto es que la Procuraduría Capitalina investiga todas las líneas en torno al asesinato pero ha dejado ver que se trató de un ataque directo al exintegrante de UF. Además, el cuerpo del venezolano aún permanece en territorio mexicano, aunque la Procuraduría General de Justicia mantiene diálogo con los cónsules de Venezuela e Italia, país en el que se encuentran los padres del difunto para determinar el destino del cantante. Más información en el blog del narco.com.